qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos una vez más al canal de skyler colecciones como siempre quiero agradecer el apoyo que le dan al canal gracias a todas las personas que nos apoyan definitivamente esto nos incentiva a traerles más contenido así que espero que lo disfruten vamos a continuar con las aperturas de sobres de pokemon trading card game de la expansión los thunder de pokemon sol y luna ya son pocos los sobrecitos que nos quedan así que vamos a empezar y tenemos un código para ustedes como siempre para que engrose en su colección de pokemon online y tenemos carta de energía vamos a ver qué tal suerte tenemos hoy día porque no hemos sacado cartas muy buenas las en las últimas aperturas netball aquí tenemos un kecleon oh qué guapa chica tenemos un sightseer vamos a ddn está muy gracioso está este arte de ddn vamos a ddn tenemos un cindacuil un whirlpool poplio haciendo su burbuja esquido hoy tenemos la leche mumu carta de entrenador como carta rivers y por último como carta rara tenemos guau no me lo creo miren nada más que tal suerte miren esto amigos es un shackle gx gx pero no está nada mal shackle gx hubiera esperado me hubiera gustado un ser ahora pero ni modo nos tocó un shackle gx con habilidad de protective shell y tiene triple poison y rap gx no está nada mal está bonita en la carta aunque me hubiera gustado que me toque por supuesto una mucho mejor tengo que hacerme con la carta de cero ahora esta la vamos a guardar acá esta carta rarísima listo ahí para que no se maltrate y seguimos a ver abriremos un sobre de acá ah se rompió ni modo aquí tenemos otro código para ustedes y tenemos cartas de energía tenemos un counter game que es esto parece una especie de reloj tenemos a go go muy buen diseño está bonito le vamos a leche de mumu mumu milk este es un larvitar tenemos un slowpoke rarísimo una forma de dibujar que rara que es esta miren nada que parece que fuera un una especie de de estampilla parece un slowpoke de cartón aquí tenemos a captchu tenemos un diglet ese paisaje ese cielo de de este arte de diglet está precioso tenemos un natu tenemos una carta de energía como rivers es memory energy muy bonita carta y por último tenemos como carta rara un lanthorn vamos a ver con el siguiente sobre será ahora vamos tienes que salir será ahora tienes que salir tienes que salir ya está no se maltrató mucho el sobre se rotó un poquito nada más pero bueno ya tenemos ahí un sobrecito más de si ahora el código para ustedes y listo vamos a ver qué tal suerte tenemos acá en este sobre en este paquetito carta de energía tenemos a fluffy tenemos a fluffy tenemos carta de entrenador este es cajili tenemos a sudobudo tenemos a pineco tenemos a combi ya tenemos esta de combi litleo también ya tenemos litleo carta de cutifly tenemos un hopip y no puede ser este es repetida no creo que esta ya nos salió no nos salió una parecida pero no no es no es este es otro perfecto nos salió una carta prisma que suerte no está nada mal no está nada mal para esta apertura hit factory una carta prisma muy muy bonita y por último como carta rara tenemos slowkin con memory melt y psychic bueno vamos a ponerla esta también en su protector no ha estado nada mal la apertura de hoy pero de todas maneras me dejó con las ganas de que me toque alguna otra carta más así de de rara bueno vamos a abrir un sobrecito más a ver qué tal suerte hay otra vez se le vino este de lucia vamos a abrir este de lucia y lo voy a abrir con cuidado eso es eso es eso es eso es no te rompas 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 no a Whitney vemos otra carta de Fluffy otra de Cajili también un Onix vemos ahí un Raltz Cyndaquil Pinnacle Combi y tenemos una Reverse de Piquipec bueno, aquí creo que no nos va a salir nada más especial ya lo estoy viendo oh, no no está mal carta de Giratina, Hollow qué bonita carta, perfecto Giratina, Hollow muy bien amigos, esto es todo lo que nos ha salido hoy tenemos una Reverse de Mumu Milk tenemos nuestra GX de Shackle lástima que sea Shackle, pudo haber sido algún otro Memory Energy Reverse tenemos una Prisma de Heat Factory otra Reverse de Piquipec y la única Hollow que nos ha salido hoy día que es de Giratina muy bien amigos, final del video gracias por acompañarme en esta apertura continuaremos muy pronto en un siguiente video según no lo han hecho no olviden suscribirse al canal para seguirles trayendo más contenido un saludo a todos y hasta la próxima hasta la próxima